Cerreo, cacto, mami, silla en la casa, duqui, bolsa Me ocurre caer Luces brutas, guapo, guapo, guapo Quiero duras, quieto, quieto, quieto Mi cara corta, queda guapo, guapo Voy juntando eyes, guapo, guapo, guapo Quiero duras, quieto, quieto Mi cara corta, queda guapo, guapo, guapo Voy juntando eyes, guapo, guapo, guapo Guapo, guapo, guapo En el Q nadie sabe lo que cagá No mamá, no lo aprueba el DT pa' acá Recap 3 va a ser de flaca, flaca Live up to my name como vaca Drop, 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 drop in with my game Fumar si sos legal porque su hija si sos mi fan Drop, 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 drop in with my game Fumar si sos legal porque su hija si sos mi fan Y si sos tan bueno porque te dijeron que ya no me pueden ver Estoy pisando fuego, estoy gastando el suelo que su crew completo rompe Ok, tu bichis jugando polé Cada gacha lo quiere romper Rap, no hay club que temer Killa, yeah, Killa Sin fila, flex Bajamos desde la meniva, subimos encima a las vivas del best Ok, yeah, ok, yeah Esa cheta con Monico Kane Me invitan un tiro y yo queda del hilo Me voy a escurtir a las diez Tenga veintos dieciséis Si yo con el rostro de nene que tengo me puedo escoger hasta las nietas del rey Si no venga bien, yeah Que me frenen yo no puedo dominarme con dinero Vi Callagua cuenta en cero Putas que hablan de barderos Cuatro gramos le acelero Tamo guapo lerolero Bajo subo caramelo Ahora llama a tu modelo Otra liga en lo que pita si va siempre por detrás Llevo las en mis adidas, mi medida sin progras Estoy ganando dinero, no se de lo que vos me hablas Estoy metido en esa mierda de la cual vos se capa Me atrapa a jugar poker Fresh rock, motherfucker Pa' que ya lo rebote Con el brincho del rocker Llevo pita de rocker Fando de motor rocker Mato billos for my niggas Guapo cara corta Bullshit, smoke die Guapo, guapo, guapo Quieto, quieto, quieto Mi cara corta Queda guapo, guapo Voy juntando ice Guapo, guapo, guapo Huyeron, ruora Guapo, guapo 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 Playboy Sáquale una foto Otra chula mala con el corazón roto Ey, como en Hollywood Dame uno de esos que se fuman en el hood Partiendo del club Straight from Lanús Yo tengo lo que yo le falta de actitud Siempre sueno caro porque ese es mi mood Ey, uu Soy guapo, guapo, guapo Fuck you Zapo, zapo, zapo Ey, uu Soy guapo, guapo, guapo Fuck you Zapo, zapo, zapo Zapo, zapo, zapo Tony Scarface Cara corta Ey, guapo, guapo Si llega Montana Pa' ver un asesinato Tommy Kao una cabale por M Mil cien disparos Mi trape es droga Tomalo Vendo with man Chapo, chapo Ey, ey Feliz de los seis con cinco, baby Niño, guapo, cinco, baby Pasa que estoy caro, baby Guapo Me queda Dida Guapo Me queda Kelvin Like the tenis Con lo que yo ofendí Queda guapo la cara tatua Guapo mi cadena Guapo mi estilo Me queda bien ella de la mano Ella guapa y queda guapo Si la ve conmigo Ey, guapo, ey Guapo, zapo Soy el capo del just Tanto honest Tanto blue Guapo, guapo, guapo Uh, 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 yeah Guapo, guapo, guapo Uh, 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 yeah Guapo, guapo, guapo Meggy Motorsport Meggy Motorsport Se me ve muy guapo, guapo, guapo Motorsport Guapo 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 Guapo